La Vibrante.com obtuvo en exclusiva la demanda de un grupo de personas en contra de la Administración Distrital de Cartagena, ya que fueron despedidas sin ningún motivo ni recibieron la liquidación en su totalidad. Esta demanda sigue vigente hoy por hoy, teniendo en cuenta que estos hechos se presentaron hace 25 años. El grupo de personas ha tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de Cartagena, William Dow, pero pese a eso no han tenido ninguna respuesta. Se le tienen algunos bienes retenidos y la Administración Distrital de Cartagena no ha hecho caso a las peticiones de estas personas. Aquí en la vibrante.com le traemos los testimonios. La verdad es que en estos momentos el distrito de Cartagena la tiene muy complicada por respecto de los bienes inmuebles que son de propiedad de las empresas públicas y ya se le está trabajando esa situación. Esta mañana estuvimos reunidos con la personería y con Marlo precisamente tratando el tema de todos los bienes inmuebles que tienen que ingresar precisamente e incorporar los procesamientos de liquidación de las empresas públicas distritales de Cartagena, incluyendo los insumos, maquinaria y repuestos, estructura generalizada. Todos esos bienes inmuebles que son de propiedad de las empresas públicas que los tiene el distrito de Cartagena y los están usufructuando gratuitamente. Como quien dice, le entregan unas cosas para que lo disfruten y lo disfruten sin pagar ni un solo peso. Esa es la cuestión más aberrante que puede haber sucedido. Igualmente los inventarios y los activos también tienen que incorporarse. Igualmente nuestras prestaciones sociales, derechos laborales, vean que son tres cosas. Prestación social, uno. Derechos laborales, dos. Y derechos convencionales son tres. Son tres que no hay que confundirlo. Las prestaciones sociales son lo que se puede llamar de la seguridad social. Derechos laborales, uno. Y la convención colectiva de trabajo es otra. Las tres. Tenemos un respaldo jurídico precisamente a favor de nosotros. Y eso se va a incluir para culminar el proceso de liquidación de las empresas públicas. Además, sentamos un precedente en esa reunión que todos los bienes inmuebles habidos, que son de propiedad de empresas públicas. Se tiene que garantizar todo el pago, garantizar todo el pago de los pensionados y de las personas que nos vamos a pensionar. Garantizar el pago para tener una garantía del fondo de pensiones financiado hacia el público. Así se lo decimos al distrito de Cartagena y el Estado. Se lo decimos a Amir de la Jurídica. Se lo decimos a la pensionería y a los demás entes de controles. Todos los bienes inmuebles que son de propiedad de empresas públicas tienen que ir a ingresar al proceso liquidatorio para el fondo de pensiones. Y no pueden salir de ahí, que es la garantía de los trabajadores y pensionados de las empresas públicas hasta que los paguen en el último peso. Cuando los paguen en el último peso, bien, si nosotros llegamos a un acuerdo y eso no los pagan en dos meses, bueno, perfectamente, perfectamente estamos haciendo el llamado muy fraternal. Aquí no va a haber el que derecho a igualdad, voy a esperar que después vengan a molestar, que cómo hago, que cómo lo hice, que si hubiera creído. Copa, yo si me tiro, me tiro. Si me fregué, me fregué. Si gané, gané. Si perdí, perdí. Pero voy para esa. Pero yo no puedo estar esperando que los demás hagan para ver, yo voy a ir atrás. Es una posición de cobarde. Yo voy a esperar que los demás hagan para ver el resultado para yo ir atrás. Cobardía, metámonos. Usted tiene el derecho, bueno, métase. Si crea que no lo tiene el derecho, pues no moleste. Pero esa es la posición de nosotros. Ante esta demanda surgen estas preguntas para el alcalde de Cartagena y su administración. ¿Por qué a la fecha no se han disuelto las empresas públicas? ¿Por qué no se ha dictado el acta que disuelva la misma en su total liquidación? ¿Por qué omitió hacer un inventario técnico de toda su infraestructura? ¿Por qué se han desconocido el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores cuando se comprometieron a pagarlos en el año 2007? Y por último, ¿con qué personal prestó el distrito de Cartagena los servicios de acueducto y alcantarillado cuando lo asumió del 20 de junio al 25 de julio del año 1995? La polémica sigue. Este es un informe de Sheila Estefanel para la vibrante.com.